Bueno, pues en la primera edición de Stop Mouson México podemos asombrar que sea un espacio de intercambio entre profesionales y gente que esté incluyendo la animación y pues también estamos programando varias actividades justamente para que se dé este encuentro como son talleres, conferencias, vamos a tener una exhibición de puppets de Laika Studio y otros estudios mexicanos también van a estar aportando material pues para poder mostrarlo y para que vean cuando están las figuras de Stop Mouson. Vamos a tener básicamente que hacemos hacer mucho invitado nacional para que vean todo el salón que vean en México y sí, contaremos con Marc Zafiro del Estudio Laika, ex director de Mercadotecnia y bueno, sabes quien ha levantado dos películas muy importantes y ya van por la tercera edad de los monstruos. Bueno, cuando la conferencia de Coraline para Norman podemos esperar algo muy interesante. Tenemos datos de conferencias como jurado, bueno, buscamos obviamente a la gente, a los expertos en el tema y contamos con Carla Casuñera que fue ganadora del Ariel por animación y Luis Tellez vienen y dan conferencias juntos. Ellos tienen la gente de Imaginantes, viene también la gente de Viewmasters, de Grafofilms, de Comecesos. Entonces sí, hay muchísimo talento que mostrar y realmente la gente de en Brutic Puebla también está haciendo cosas bien interesantes y hay muchísimo que mostrar de talento nacional. Y bueno, como jurado también tenemos a Héctor Fernández que es director de Publicis que también tenemos la ventaja de que, oye, un gran gusto de estar en este jurado en Cannes entonces bueno, sabemos que hará una muy buena la porción. ¿Cuál es la ventaja de la respuesta? Hasta hace pocos días estuvimos buscando como el contacto con la fundación Roy Harveyhausen y hasta hace pocos días tuvimos la ventaja de la respuesta y la gran sorpresa es que ya estamos terminados en el documental que nos está acabando mucha expectativa porque sin duda Roy Harveyhausen ha sido alguien que ha aportado muchísimo a los espectros especiales, al cine en general y al stop motion. Entonces cuando recibimos la noticia de que estaban interesados en el festival y ellos mismos propusieron ser el espacio del festival como el estreno mundial pues realmente nos tiene muchísimo orgullo, estamos muy muy contentos y ya queremos verlo. que ven en su titulado en francés, por tiempos pues se parte a veces su titulaje pero creemos que lo que va a aportar ese material es muy muy valioso. Pues fíjate que ya hemos empezado a recibir muchas respuestas, mucha gente nos escribe cuándo se abre fechas, están como ya muy ansiosos, nosotros creemos que por lo menos las conferencias y talleres iban a estar llenos, bueno los otros espacios son un poco más abiertos, pero sí estamos esperando una muy buena respuesta, estamos ya muy contentos porque sí han llegado muchísimos correos, mucha gente llama para preguntar, gente del interior de la república se está organizando para venir, y bueno por ahí también viene gente de otros países a disfrutar y a vivir lo que es Stop Motion México. Amigos de 8DF, los invitamos al primer festival Stop Motion México, 10, 11 y 12 de octubre, SENAR, CCC, La Esmeralda y Estudio Churubusco, estamos en redes sociales como Stop Motion MX, nuestra página oficial es stopmotionmexico.com. Gracias por ver el video.